¿Cómo estamos posicionados este año? Este año, ¿cómo estamos posicionados? Bueno, pues de cara a este año, ¿cómo estamos posicionados? De alguna manera es de una manera bastante más prudente. Si no os recuerda que desde el mínimo de marzo los mercados americanos prácticamente hay muchos que se han doblado, como pueden ser las tecnológicas y algunos como el S&P, pues han subido casi más de un 70 o 75%. Entonces, lo que sí que creemos es que desde un punto de vista tanto de valoraciones como de posicionamiento y expectativas, pues los inversores nos hemos pasado, tendemos siempre a sobrereaccionar y nos hemos pasado cuatro pueblos. Y ahora mismo nos encontramos en la cola más de la derecha de la distribución donde parece que todo es, pues alicia en el País de las Maravillas, o jauja, ¿no? Y en este sentido, pues optamos por la prudencia porque el espacio de mejora es muy relativo, ¿no? De incertidumbres y de problemáticas estructurales en el mercado, liquidez, regulación, bueno, la propia pandemia en sí, ¿no? El estado de las cosas, cómo realmente está el sector, el entorno laboral, el desempleo, cómo está la actividad económica, pues todavía son actividades, o sea, en general la economía está excesivamente subvencionada ahora mismo, por decirlo de alguna manera. Con lo cual no sabemos muy bien en qué situación se encuentra, ¿no? Y frente a estas incertidumbres y a un invierno que parece que todavía nos toca por pasar, pues el pico, ¿no?, de los nuevos contagios, pues preferimos ser un poco más prudentes, ¿no? A la espera de encontrar mejores oportunidades en el medio plazo. Nosotros sí que pensamos, y bueno, esto te lo demuestran los datos, que los momentos de mayores ganancias vienen seguidos de los momentos de mayores pérdidas, ¿no? Entonces, al final, lo que tienes que tener son managers que te permitan navegar estos entornos de una manera flexible, ¿no? Y sobre todo constructiva, en el sentido en el que cuando no se le remuneran adecuadamente los riesgos, no los cojan, y cuando los riesgos están... y se producen un-wines desordenados del mercado, ¿no?, donde, pues bueno, la gente vende porque tiene que vender, porque empiezas a meterte en problemas técnicos del mercado, caigo en la rentabilidad, con lo cual la gente me retira dinero del fondo, con lo cual tengo que vender más, con lo cual entras en procesos, vamos a decir, de bola de nieve, pues al final lo que ocurre es que es cuando mejores oportunidades, se presentan, ¿no?, y es entonces cuando tienes que tener la posibilidad tú de desplegar la liquidez, ¿no?, y de desplegar la liquidez y de aprovecharte del mercado, ¿no?, de la debilidad que está teniendo el mercado en ese sentido, ¿no? Desde un punto de vista de gestión de carteras eso lo podemos hacer de muchas maneras, ¿no? Primero para empezar puedes reducir lo que es la beta de tu cartera frente al mercado, reduciendo, pues, sectores, vamos a decir, más expuestos o que mejor lo están haciendo o que más beta tienen, ¿no?, pues en este sentido pues podría ser la banca o podrían ser las estrategias de momentum, pero también lo puedes hacer mejorando la calidad de la cartera, ¿vale?, yéndome hacia otros activos o a otras clases de activos que me aporten una cierta, vamos a decir, protección, aunque sí que es cierto que cada vez la duración aporta mucha menos protección a las carteras, ¿vale? Y por otro lado, pues, bueno, también como tú bien decías, aumentando los buffers de liquidez o comprando activos que funcionen bien en un entorno de crisis, ¿no?, como pueden ser las propias coberturas, ¿no? Entonces hay múltiples maneras de poder hacer esto, no solo es una, y esto es un poco como una partida del ajedrez, ¿no? Hay veces que hay unas que son más rentables porque los inversores están posicionados de cierta manera y me están permitiendo beneficiarme del estudio de la volatilidad o de jugarlo a través de, no sé, bonos convertibles, entonces esto es un poco la tarea nuestra, ver si quiero hacer una apertura de ataque, pues cuál es la mejor manera, o de defensa cuál es la mejor manera de hacerla, dependiendo de cómo están los diferentes activos financieros, ¿no? Pues nosotros ahora mismo hemos vuelto a adoptar una posición muy similar a la que teníamos en septiembre del 2019, ¿no?, que es una posición que básicamente el otro día estaba repasando el posicionamiento de la cartera en aquellos momentos y el por qué se habían hecho aquellas decisiones y prácticamente son las mismas. Lo que sí que es cierto es que hay una situación macroeconómica y económica muchísimo, y sanitaria muchísimo más compleja, ¿no?, y una incertidumbre y unos nubarrones en el corto y medio plazo mucho más complejos de los que había entonces, ¿no? Bueno, por un lado tenemos unos diferenciales de crédito, ¿no?, y unas, vamos a decir, unos tipos de interés en mínimos históricos. Por otro lado, adicionalmente, tenemos que la dispersión dentro de cada una de las categorías de lo que significa la renta fija y la renta fija corporativa, pues se ha comprimido muchísimo, ¿vale?, con lo cual las oportunidades de arbitraje y de valor relativo, pues han desaparecido, ¿no? Esto es indicativo del nivel de riesgo que está asumiendo el mercado, ¿no?, a mayor dispersión, más oportunidades, menos riesgo, a menor dispersión, mucho más riesgo que está asumiendo el mercado y más posicionado que están, con posiciones más agresivas que están tomando los inversores, ¿no? ¡Gracias!